de junio, es decir, mañana a las 6.51 minutos comienza oficialmente el invierno y con él van a llegar seguramente las enfermedades e infecciones respiratorias tan típicas de esta estación del año. Para conocer más sobre la prevención de este tipo de enfermedades y cómo el gobierno se prepara para enfrentar el aumento de consultas en la atención primaria, vamos a conversar con la jefe del equipo de gestión de la red del Ministerio de Salud, la doctora Gisela Alarcón, a quien usted ve ya en pantalla. Doctora Gisela Alarcón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero que quería preguntarle o más que preguntarle es una invitación para que usted pueda explicarle a la gente, tal vez en algún caso reiterar unas medidas que ya conocemos pero que se nos olvidan y nos ayudarían a tener menos enfermedades respiratorias. Muchas gracias, Patricio. La verdad es que seguimos insistiendo en las medidas de prevención. Estamos hoy día asistiendo a un incremento de consultas respiratorias, tanto en adultos como en niños, en la atención primaria y en las unidades de emergencia. Estamos teniendo una circulación viral que ya se arrastra por cinco o seis semanas con un brote instalado de virus respiratorio sincicial y tenemos también el tema de la contaminación. Entonces insistimos a la población a que mantengan las medidas de lavado frecuente de manos, de lavarles frecuentemente las manos a los niños pequeños, de estar atentos a los síntomas de alarma, evitar ir a sitios que estén muy congestionados, evitar la contaminación a leña, por supuesto, y también el humo del tabaco, de ser posible, y tener mucho cuidado con los adultos mayores, mirando también los síntomas de alarma que ellos pudieran tener. Sí, Gisela, yo le quería preguntar por algo que usted toca ahí y lo veíamos en la nota anterior. Hay un grupo de parlamentarios, y esto va creciendo en opiniones, que señalan que debería prohibirse el encendido de estufas a leña, doble cámara, que son las que se permiten en Santiago, pero durante todo el invierno, o sea, prohibirlas definitivamente. ¿Ustedes desde el Ministerio de Salud tienen opinión respecto a un proyecto de ley que prohibiera el uso de chimeneas? A ver, Beatriz, yo no soy la más experta en el tema de contaminación ambiental, pero sí, efectivamente, en el Ministerio de Salud existe una preocupación importante por el tema de contaminación y por evitar todas las fuentes que inciden en que efectivamente tengamos esta mala calidad del aire que estamos teniendo estos días. Y respecto de la contingencia, ¿cómo la van a enfrentar? ¿Qué medidas inmediatas se están tomando y existe y tenemos, doctora, la capacidad de enfrentarnos desde el sistema público a la alta demanda? Así es. Tenemos la capacidad, yo quiero reiterar lo que dijimos hace un par de semanas con ustedes justamente, de que esto ha sido gracias al esfuerzo de los funcionarios, de los hospitales, de la atención primaria, a los directivos, y por supuesto también al Ministerio que ha estado detrás de esto. Hoy día estamos poniendo en marcha las medidas a las que nos comprometimos. La red está atencionada, pero está respondiendo. Tenemos los refuerzos en atención primaria, tanto en los consultorios como en los dispositivos de urgencia, los SAPU. Estamos reforzando nuestras unidades de emergencia, hemos hecho un chequeo y ya estamos con entre el 87 y el 93% del refuerzo que comprometimos. Estamos aumentando nuestras camas, comprometimos cerca de 340 camas y tenemos hoy día a la fecha, en este minuto, 178 camas nuevas entregadas a la red. Esperamos de aquí al lunes tener otras 50 camas más y además tenemos 90 camas críticas que no estaban disponibles en el mes de marzo y que hoy día están disponibles, operativas y funcionando para dar respuesta a nuestros usuarios. De modo que estamos dando esa respuesta con mucho esfuerzo, con mucha atención de la red, como siempre ha sido durante todos los años en este periodo de invierno y además con una distribución de recursos adicionales para que los directivos de los servicios de salud puedan poner en marcha todas estas medidas. Nosotros seguimos insistiendo en el buen uso de la red, a pesar de que tengamos más camas y que tengamos reforzadas las unidades de emergencia, insistimos en concurrir primero a nuestros dispositivos de la atención primaria y consultar además cada vez que lo requieran a nuestro servicio de salud responde. Gisela, por último, esto que se aplica y con harto detalle lo decía usted acá en Santiago, ¿pasa lo mismo en regiones? ¿Cuáles son las regiones donde se concentra más la atención a propósito de estas enfermedades clásicas del invierno? Por supuesto, Beatriz. Esto que yo estoy explicando es para todo el país. Las camas están distribuidas en todas las regiones y, por supuesto, tienen que ver con donde tenemos los mayores números de población que están afectadas a este tema de invierno. Esencialmente, hoy día tenemos un mayor número de consultas en los lagos, en los ríos, también en Aysén, aunque esto ha ido en leve descenso. La metropolitana también concentra un número importante y, por cierto, que estamos mirando todo nuestro país porque no es solo la región metropolitana, como usted bien señala. Muy bien, Gisela, muchas gracias por esta comunicación con Hora 20. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Y ahora nosotros le invitamos a revisar.